Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hemos llegado a la tercera sesión de nuestro curso sobre magos, curanderos y adivinos con la doctora María del Carmen Aquil García. Y pues como siempre les saludo con muchísimo gusto. Soy la arqueóloga Ivonne Encinas y pues estaré como moderadora de esta sesión, de las sesiones restantes, pues de este curso que nos está llevando a tantos niveles de estas creencias, de esta cosmovisión, de esta continuidad, ¿no? Ya desde la primera clase pues empezamos a ver cómo hay una continuidad total, un seguimiento total con profundas raíces prehispánicas. Y bueno, pues el día de hoy la doctora Aquil nos va a hablar sobre la magia y las técnicas de adivinación en Mesoamérica. Como siempre les recuerdo, con mucho orden, pues vamos dejando nuestras preguntas, nuestros comentarios en el chat, muy, muy claros para saber de qué punto estamos hablando y les daremos lectura en dos momentos, antes del receso y al final de la charla. Pues bienvenidos todos, comenzamos. Doctora Aquil, pues todos suyos y muchas gracias una vez más. Al contrario, muchísimas gracias Ivonne y compañeros que están de nuevo conectados. Pues ya llegamos bien rápido a la tercera sesión. No sé ustedes, pero a mí siempre me pasa que así velozmente llegamos a la mitad y cuando menos nos damos cuenta, pues ya estamos cerrando, ¿no? Bueno, como ya les he contado antes y cuando comenzamos, intento que las sesiones se encuentren hiladas, ¿no? Me interesa ver aspectos, algunos un tanto generales, pero en la medida de lo posible, pues ver ejemplos de lo que estamos platicando. Pero sobre todo, espero conseguirlo, ya lo veremos hacia la última sesión, quizá en la quinta también pueda ser mucho más perceptible. Me interesa mucho que vayamos sumando las cosas que estamos viendo, las cosas que estamos pasando revista. Me interesa sumarlas en el sentido más que acumulativo, como acaba de decir muy bien Ivonne, una suerte de continuidad, ¿no? O sea, el discurso que me interesa presentar con ustedes no es que esté solamente hilado para la comprensión, sino que hay todo un trayecto de estos personajes de los que ayer platicamos, hay todo un trayecto de sus técnicas y, por supuesto, del sistema de creencias del cual se valen, o bueno, se valían para llevar a cabo sus oficios. Son, cuando lo miramos en el tiempo, nos pueden parecer, pues, un poco lejanas, un poco, bueno, no son medianamente conocidas, pero al mismo tiempo nos pueden parecer asombrosas, ¿no?, incluso familiares. Y aquí algunos de ustedes nos han empezado a contar cómo, pues, algunos de estos elementos, sobre todo los sistemas de creencias, pues, pueden, pues, se pueden encontrar, ¿no?, hoy por hoy. Entonces, esta sesión, para mí, intermedia, por lo menos en nuestro orden, para nosotros es clave porque va a ser la concreción, va a ser una de las manifestaciones muy concretas de lo que hablamos en la primera sesión y parte de los ejemplos que vimos el día de ayer, ¿no? No solo sobre el quehacer de esos especialistas, sino sobre las creencias que se tejen alrededor. Entonces, en este juego que yo les decía, bueno, es que no se olviden de este mapita, es que recuerden que son acciones, verbos que recaen sobre la gente. Desde ayer empezó a salir ya, por supuesto, la presencia del maíz. Entonces, algunos dioses, ciertas fuerzas. Y con la sesión de hoy, pues, vamos a ver los ejemplos que las fuentes nos permiten para comenzar a notar cómo se expresan estas creencias o este sistema de creencias y cómo se va a ir construyendo de forma cada vez más compleja, pues, a lo que vamos a llamar la magia y, por supuesto, en su en su vertiente o en el objetivo como tal de la adivinación. Y vamos a regresar de nuevo a la concepción o a cómo vamos a volver a repensar y podemos definir la magia y la adivinación. ¿Por qué quiero regresar a ellos? Bueno, porque una vez que veamos o que estemos haciendo este repaso general y luego con como ahora, con actividades mucho, muy concretas de las que hasta donde se puede saber en las fuentes, pues, lo vamos a ver de otra manera. Creo que lo van a ver con ojos diferentes cuando lo veamos justamente en la quinta sesión. Y que no olviden como ya ayer alguien decía, bueno, si algunas de estas técnicas o alguna de estas cosas se siguen haciendo, me adelantaré, seguiré adelantando en la respuesta, sí, muchas de ellas se siguen practicando y es donde creo que, pues, bueno, se va a ver mucho más claro esta continuidad, pero decía yo que las veremos con otros ojos a través de repensar todo lo que aquí estamos reflexionando sobre cómo se piensa el entorno, cómo se piensa que los seres humanos andan en este mundo y lo que podemos hacer en él. No obstante, el paso del periodo colonial y cuando llegamos a la quinta sesión pues nos vamos a encontrar con cosas que nos van a sonar históricamente muy presentes y bueno, pues esa es parte de la intención. Bueno, pues aquí las técnicas de adivinación conocidas en Nuestro América y no pongo aquí como ni las más conocidas o las únicas conocidas o solo las que son las técnicas de adivinación porque como ustedes saben y eso no debemos olvidar, las fuentes siempre son tienen un tratamiento especial, se requiere entrenamiento para mirarlas y el entrenamiento me refiero a pues tener presente siempre una serie de salvedades, de advertencias sobre la lectura de las mismas y a través de ellas pues vamos a ir encontrando un elemento que va a venir a resignificar seguro lo recuerdan este dibujo que les puse de los pisos, ¿no? del plano terrestre y los pisos arriba y abajo. Va a parecer un elemento diversificador que llegará por supuesto en el momento de la colonia y que en las fuentes nosotros ya podemos comenzar a percibir. Decíamos por un lado en la denominación de los personajes vamos a ver también hoy pero asimismo el interés por describir ciertas prácticas o como habíamos visto el interés por supuesto de relacionar ciertos fenómenos que anuncian profecías o que van a dar la noticia de la llegada de los españoles y que parece un poco una justificación de la conquista. Ahí mismo podemos observar ya este elemento diversificador decía yo que va a mover en muchos sentidos todos los sistemas de creencias que se encuentran en Mesoamérica y que durante el periodo colonial pues continuarán con ese dinamismo y nos darán hoy por hoy pues miradas muy particulares de lo que todavía incluso suena a muy mesoamericano y estos son precisamente el caso de las técnicas de adivinación son ejemplo de ellas. me interesa que veamos estas de forma así específica porque cuando vayamos hacia el periodo colonial si bien estas mismas van a permanecer pues a lo largo de los siglos con el gran encuentro de este elemento diversificador que es la conquista y el periodo colonial pues van a entrar en diálogo franco con otras técnicas de adivinación con eso voy a insistir en que todos los pueblos todas las tradiciones culturales cuando llegan los turistas y quieren y les hacen preguntas y van con ustedes y ustedes los llevan a determinados lugares estas personas traen consigo su cultura y los ojos con los que miran las cosas es a través de su cultura a través de su cosmovisión qué le hace que hayan venido qué le hace que hayan estado muy interesados en estos temas nacieron crecieron y se formaron en tradiciones culturales que no son las que tienen un origen mesoamericano cuando hablamos de turistas en una polaridad cultural mucho más marcada y nada más por eso es un buen ejemplo para mirar cómo la cosmovisión en uno y otro lado va a dar distintos rostros en la base van a ser prácticamente las mismas no quiero decir que todos piensen en los cielos hacia arriba y los pisos del inframundo me refiero a estos elementos que decíamos que nos dan las cosmovisiones sobre normar el mundo sobre decirnos quiénes somos sobre decir qué es lo que tiene nuestro cuerpo esas características de nuestro cuerpo y la posibilidad de entablar un diálogo con fuerzas potencias dioses números energías etcétera que se encuentran en una sobrenaturaleza que se van a distinguir de nosotros los seres humanos y en ese sentido pues van a entrar por supuesto con esta mirada a observar muchos de en algunos casos prácticas alguien por aquí nos contaba que ha llevado a los turistas a mirar cómo se llevan a cabo algunas prácticas de algunas puestas en práctica de medicina indígena bueno pues a que con sus ojos o que se imaginen todo esto que ustedes les cuentan en su trabajo hay un diálogo ahí ese encuentro entre una tradición y otra es a lo que estoy llamando de elemento diversificador y cuando lleguemos al paso de la colonia lo vamos a ver y no lo podemos ignorar porque esto nos va a dar una interpretación diferente no sólo del pasado mesoamericano sino de lo que vemos hoy en las tradiciones indígenas y si queremos hacer eso precisamente no lo podemos obviar en tanto que algunas de estas prácticas que se que se las podemos seguir encontrando por lo menos en la forma técnica nos tenemos que preguntar pues todo todo lo que ocurre ahí y nos tenemos que por lo menos saber distinguir que es un proceso que llevó todos estos siglos y que si bien tiene muchos elementos mesoamericanos tienen muchos elementos provenientes de otras tradiciones culturales y no sólo por el encuentro que es a donde quiero llegar no sólo es por la por el proceso de conquista porque así fue la historia y llegaron y conquistaron no sólo por eso van a tener elementos compartidos sino porque tanto esas tradiciones culturales como las tradiciones mesoamericanas estaban muy interesadas en la adivinación estaban muy interesadas en el juego en el azar en la suerte y va de la mano hoy que vamos a ver estas técnicas que vamos a ver el juego de la importancia que tienen las manos la importancia que tiene el calendario el contar el esperar una respuesta a veces inmediata a veces un poco más elaborada es un elemento que se comparte en todas las tradiciones culturales y esto va a crear puentes de conversación entre los pueblos y estos personajes que vamos a ver hoy las técnicas que vamos a ver hoy van a tener tal relevancia que van a hacer notar en lo que son semejantes con otras técnicas y las tradiciones indígenas con la plasticidad que les caracteriza van a estar perfectamente abiertas para tomar elementos de estas otras técnicas de estas otras tradiciones culturales para el caso de la adivinación para la magia y la adivinación y vamos a tener luego entonces resultados interesantes entonces bueno dicho esto y lo menciono así para que lo tengamos en mente y al final cuando cerremos entonces volvamos a repensar bueno a qué le vamos a llamar mago a qué le vamos a llamar curandero a qué le vamos a llamar hechicero es por eso que estoy haciendo o insisto en todos estos elementos porque esto nos va a ayudar a construir en el día último una propuesta por lo menos alternativa quizá temporal porque siempre hay que volver a reflexionar sobre las cosas quién sabe a lo mejor en un año nos volvemos a encontrar y encontramos otras cosas y llevamos nuestra discusión a otro plano será maravilloso pero empecemos entonces primero por ese gran paso bien entonces atendamos a lo que tenemos atendamos a las investigaciones que se han hecho al respecto y tenemos primero aquí bueno yo los había puesto desde ayer les había adelantado quedarnos con estas con las denominaciones hablando de bueno qué le vamos a llamar mago a quechicero o el adivino lo que tenemos es que pues hay una propuesta que sí que sí tenemos una un nombre que se le daba a las personas que eran que tenían por oficio o que bien sabían conocían de una de otra manera sea por supuesto por una una educación formal en su destino estaba el convertirse en gente de una forma especial de saber o como tenemos en pantalla una forma muy especial de mirar las cosas el adivino traducen también aquí una traducción más libre de astrólogo estrellero porque parece que se refiere como a mirar las estrellas ahora aquí comenzamos con todos estos elementos diversificadores que siempre hayamos en las fuentes para la época la astrología tiene un lugar separado relativamente reconocido en las tradiciones medievales y la astrología tiene tiene esta es medianamente reconocida la posibilidad de estudiar los astros para conocer para anticipar yo creo tengo la sospecha que quizá también es por ello que en las fuentes o por lo menos en el caso de Sahagún se dio particular atención a la observación que en Mesoamérica se tenía respecto a los astros al cielo o a la bóveda celeste y que por eso tiene cierta validez el que los avisos sobre la llegada de estos de estos grupos de este pueblo esté dado por lo que bien podría verse como una especie de astrología porque para para estos frailes había cierta veracidad en el estudio de las estrellas bien de los astros entonces pues sea que era justificación sea que pues claro es lógico es verdad es verídico y podemos comprobar que estaba en nuestro camino salvar estas pobres almas bueno enseñarlas porque pues no ellos no habían cometido ese pecado porque no conocían a Dios no es a lo que se llega no a la conclusión que se llega y quizá ahí sí pues les conviene validar este saber sobre las estrellas bueno entonces quizá esto nos lleva a pensar un poco el por qué bueno pues por aquí se le traduce como astrólogo como estrellero pero doctora McQuill dice usted sí claro aquí ando astrología o astronomía astrología o sea ya precisamente lo que se llamaría europeamente un zodiaco no así es así es exactamente para el medievo la astrología tiene este un lugar no tan va a ir va a ir cayendo en desuso no y ahora pues la gente a veces mal mira los horóscopos pero todos miran su horóscopo no consultan su horóscopo en internet no si ahora va a tener como esta no va a tener el mismo reconocimiento respeto como lo lo hubo para la época medieval de eso voy a poner un poquito más de esta información en la siguiente sesión precisamente para ver qué pasa con la incursión de la astrología y elementos que tienen que ver con este tipo de prácticas adivinatorias que llegan a la nueva España ok gracias disculpe la interrupción gracias no de nada perfecto gracias a ti como sea siempre se agradece poder puntualizar porque estos temas como ustedes saben a veces es difícil condensar algo yo intento que sea concreto pero pues bueno a veces la pasión es mucha y quiero contarles de más cosas porque me parece que puedan ser importantes o que puedan esclarecer como en este caso estrictamente vamos no hay no hay elementos que nos estén hablando filológicamente hablando sobre sobre estos elementos sino más bien filológicamente hablando si es este primer término el que es mucho más acertado por el verbo de mirar que está por aquí con este radical de que tiene que ver con los ojos y esta es una de las primeras anotaciones que hay que tener en español hoy decimos hace rato yo usé a propósito esta doble parecería pleonasmo mirar y observar para el México prehispánico la mirada también podía tener estas diferencias una cosa es el ver algo y otra cosa es el fijar la mirada en algo y a esto se referían con iba desde observar guardar proteger vigilar o sea es que ya se pasó mucho tiempo mirando algo y lo conoce como demasiado bien que parece que lo vigila porque no le quita la mirada de encima entonces son grandes observadores ese es el primer rasgo que hay que anotar y si pensamos en nuestras definiciones o cuando reflexionemos sobre esto quizá habría que quedarnos con este elemento en Mesoamérica aquellos personajes que estaban asociados a la magia si queremos utilizar el término mago o bien adivino de entrada eran personas que ejercían la acción o bien eran grandes observadores y la observación para mí sigue siendo uno de los elementos fundamentales que va también a permanecer y creo que es una de las características de los curanderos hoy en día bueno llegaremos ahí vamos a anotar como desde aquí posiblemente tenemos ya este elemento marcado que ya nos está nos está diciendo aquí estoy tómenme en cuenta y lo anotamos en la práctica nos dice Alfredo López Austin en la enunciación de los conjuros él se llamaba a sí mismo él se enunciaba como Osho Moco y Sipacto que ustedes saben son ahorita los vamos a ver más abajo son dos figuras divinizadas ancianos que son el inicio son ellos quienes inician con la práctica adivinatoria tan importante y así que no nos va a dejar pero pues para nada ¿no? la enunciación pues además es muy lírica si quiero resaltar ahora este elemento es porque pues sí de la mano ya lo habíamos visto también el día de ayer irá la la enunciación o la evocación en este caso pues es él el mismo ¿no? esta vez no está invocando no está diciendo está diciendo que es el mismo no lo está llamando sino se está llamando a sí y esto es fundamental tomar el papel del adivino es entonces tomar el lugar de nada más y nada menos de aquellos que son los que inician y ostentan el gran saber de la adivinación entonces aquí hay un elemento que nos va a ayudar a comprender las técnicas mágicas y por lo tanto de la adivinación yo he dicho en otros momentos y aquí me parece que no lo podemos tampoco dejar de lado es que la la propuesta de la magia la acción de la magia es la capacidad de decíamos en la primera sesión de influir en una serie de fuerzas para que a su vez ellas pues interfieran en sea para bien o para mal en objetos en personas en situaciones a mí me parece que para el caso de todas estas tradiciones y me atrevo a decir quizá para muchas otras tradiciones culturales la magia es dentro del sistema de creencias es la capacidad de manipular el espacio-tiempo eterno el espacio-tiempo del todo y cuál es ese espacio-tiempo del todo el espacio-tiempo de los dioses o sea el espacio-tiempo mítico entonces esto explicaría un poco porque durante la enunciación de los conjuros el adivino no está rezándole a alguna divinidad no está teniendo una o practicando alguna alguna práctica plegaria de orden llanamente religiosa sino el adivino está moviéndose en este plano de los pisos en este plano de la concepción del mundo ahí muy espacial y cuando hablamos temporal se está moviendo al preciso momento en que estos dos personajes crearon y por lo tanto llevaron a cabo los primeros actos de adivinación los actos fundacionales de la actividad adivinatoria entonces él no es un sacerdote él no es un ministro de 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 la adivinación él es el mismo adivino él es está volviendo a este espacio-tiempo en el que se habla sobre sobre ellos es por eso que entonces en los conjuros tiene relevancia que miremos la forma en la que se enuncia la forma en la que se dice o en este caso en la que se refiere a sí mismo esto nos va a dar sospecha a que habrá que mirar lo que se dice durante las prácticas mágicas nos puede dar pistas de cómo está funcionando la magia de cómo se está pensando que va a andar este este proceso de hacer magia bueno en este caso pues nada más que pues se la adivinó debe ser así de contundente ahora qué más sabemos de este personaje bueno en este en esta mirada en este gran en esta actividad sí diríamos gran habilidad de observar pues él tiene la capacidad de mirar lo distante el presente oculto y por supuesto sobre el futuro va a ser su trabajo observar ciertas interpretaciones por supuesto que van a salir nuevamente mencionados en las fuentes en el caso de los eclipses como una de las actividades que uno de los fenómenos naturales que tienen mayor impacto o bueno que es difícil que alguien no note este estos eventos aquí está el viaje a un mundo sobrenatural o bien diríamos el viaje al otro mundo al mundo otro o a la sobrenaturaleza usted lo puede llamar de todas esas maneras en este momento no vamos a discutir las propuestas de los autores al respecto se refieren en todo caso todas ellas al espacio-tiempo de las divinidades donde es opuesto a los seres humanos van a tener numerosas por supuesto van a entrar en práctica en la vigilia y al mundo sobrenatural lo harán de varias formas por supuesto de la ingesta de algunas decíamos las hemos mencionado aquí de algunas plantas que van a ser también muy importantes porque les van a permitir que esta parte ligera no la parte pesada de su existencia que es la carne sino esta parte ligera que son las entidades anímicas su teyolia sea capaz de poder perdón su tonal y sea capaz de ir a los distintos estadios de la sobrenaturaleza esto también puede ocurrir por lo decíamos en el caso de la vigilia pero también puede ocurrir durante la etapa considerada propiamente del sueño con y sin consumo de alguna sustancia que permita acelerar este tránsito en el sueño normal ya habíamos dicho aquí es natural para el tonali de las personas salir y viajar un poco durante el sueño ya pueden sospechar que el caso del tonali de un adivino pues con mayor razón tendrá mejores habilidades para poder salir y pasear y tener cierta ventaja sobre otros tonalis en su paso por los distintos estadios y la parte digamos más erudita de estos especialistas es la interpretación de los libros sagrados aquí en la interpretación de los libros sagrados vamos a incluir el libro de la interpretación de los sueños del que no tenemos mucha noticia pero bueno de él hablaremos para la última sesión pero la que sí desafortunadamente no hay no lo tenemos y los que sí tenemos o los que sí tenemos noticia pues son es la cuenta calendaria que también ellos eran capaces de observar ahora parece ser que había una distinción entre aquellos que eran adivinos que se encontraban mucho más cercano a al tatuani mucho más cercanos a esta corte o bien élite o esta sociedad noble y tendrían este nombre el papaguaque estos se distinguían de otro tipo de los otros adivinos que no estaban en este orden tan cercanos porque eran personajes que solían guardarse en los en los templos que eran célibes se supone que no nunca se casaban y que además tenían este mechón largo en la nuca ahora esto de célibes y mechón largo en la nuca y como resguardo nos asemeja mucho también a la figura de ciertos sacerdotes que se dedicaban más bien a la contemplación como ocurre en la tradición católica así que pues ojo no sabemos si aquí hay algo de estas ya hay una mano metida de la descripción como se comprendía en semejanza aquella forma de vivir la religión o si tenemos pues a estos personajes bueno esto pues siempre lo ponemos entre comillas no obstante pues parece que si había algunos que eran que solían estar mucho más diríamos dedicados que dedicaban modificaban de tal suerte su rutina que se alejaban un poco de otros tantos que podían ejercer el oficio en los barrios y que seguramente eran consultados por la gente para las muchas preguntas que siempre había que hacer López Oste nos dice con esta con estas frases que se describe a los adivinos como aquellos que usan los granos de maíz y algunos que no usan granos de maíz entonces asimismo el uso de granos de maíz que a veces se utilizaba sobre alguna jícara sobre algún depósito medianamente maleable de agua y algunos que no utilizaban estos granos de maíz pero que sí se recurrían al agua casi siempre estas técnicas eran utilizadas realmente ay perdón ese me fue para atrás no quiero ir atrás ya que eran disculpen estas técnicas que eran sobre todo utilizadas para conocer si las personas iban a sanar después de cierta intervención terapéutica y por supuesto para encontrar animales perdidos esta parte me resulta sumamente interesante porque fíjense cómo está puesto en el mismo plano el bienestar físico con el bienestar emocional social de las personas adelantando un poco en trabajo de campo era muy común ver que las personas buscaran a los curanderos a las curanderas precisamente porque se les habían perdido a los animales de verdad no saben la cantidad de veces que la gente iba sumamente angojada por la pérdida de su ganada por la pérdida de alguna vaquilla de algún becerro y tan afectadas estaban que estaban enfermas que había que hacer algo por las personas entonces bueno a mí me llama mucho la atención que siguen siendo estos dos elementos sumamente recurrentes y que los curanderos en el presente siguen haciendo adivinación para saber a dónde están perdidos pero son prácticas son técnicas que se encuentran sumamente resguardadas estoy hablando de que yo trabajé con una curandera 10 años nunca pude ver una de sus técnicas de adivinación estas las de animales perdidos ella solo me decía es que tengo que hacer un trabajo y al rato al rato al rato voy a hacer y va a aparecer ese va a aparecer ¿no? y se refería a ella me decía después pues a que tengo que saber dónde está y eran actividades que normalmente llevaba a cabo en solitario sí pero sobre todo en la noche y bueno pues ahí tenemos de nuevo este elemento nocturno oscuro que se relaciona por supuesto con la magia desde el México prehispano bueno vamos a tener también algunos adivinos desde aquí que pues tenían el consumo les decía hace un ratito bajo la influencia de algunas sustancias que podían acelerar el tránsito para el conocimiento de ciertos espacios y Paine el mensajero era espera un momentito bueno tenemos a este otro personaje que quizá más que sea un distinto o un tipo distinto de adivino es muy posible como lo vimos ayer que se tratara más bien de una de las actividades que podían realizar y bueno pues era el consumo sabemos muy bien que los especialistas en sus distintas capacidades estaba el conocimiento del consumo dosificado es decir era perfectamente conocido las cantidades que se debían consumir el cómo bajo qué circunstancia estas plantas peyote tabaco y oro yuki que dicho sea de paso pues bueno estos también van a permanecer y en el presente se siguen utilizando aunque el tabaco quizá quizá más no se utiliza solo sino se tiene que mezclar pero si siguen utilizando y la capacidad que les va a dar es a diferencia del sueño en los sueños donde bueno tú puedes viajar o que podía viajar de un espacio a otro en el caso de utilizar estas plantas van les va a dar la capacidad además de tener mayor libertad de elegir lo que ocurre de ser mucho más conscientes de pulir las palabras para hablar con las entidades sagradas es decir como si potencializara todas las cualidades que el adivino tiene por sí mismo y esto va a estar dado por las plantas cuando no hay estos consumos y entonces generalmente es durante el sueño cuando el tonal y el adivino sale del cuerpo a hacer estos viajes generalmente será más un observador puede incluso tener algún riesgo nada más por el hecho de encontrarse en esos espacios pero bajo el consumo de estas de estas especies de estas plantas o bien de la cataxia en el caso del peyote pues le va a dar cierta protección sabemos que en el México prehispánico se consideraba que estas plantas tenían una carga divina elevada al ser creadas por los dioses estaban tenían a los dioses en sí en sí mismas pero como sabemos no todos los seres ni todas las criaturas tenían la misma cantidad o la misma presencia de las divinidades en el caso de estas plantas pues sabemos que eran elevadas así que consumirlas pues le daba esta capacidad además el consumo de estas plantas permitía que el ejercicio de la magia entonces en estos planos tuviera otros efectos por eso digo esto de tener como mayor control porque el encontrar animales perdidos el adivinar decir dónde están es una actividad mucho más compleja es una búsqueda pero es una búsqueda acelerada imaginan ustedes alguien que está desesperado por encontrar a uno de sus familiares se pueden y tal vez pasaba salían a buscar entre las calles caminaban y buscaban a su gente el espacio tiempo que se rompe mediante el ejercicio de la magia puede acelerar ese proceso ahí tenemos un ejemplo muy bien muy claro se puede expresar muy bien esta ruptura de la barrera espaciotemporal que bajo el consumo de sustancias que además le dan mucho mayor capacidad al adivino pues lo que va a hacer es que va a hacer estos recorridos imagínense ustedes fuera un recorrido entre calles veredas caminos cerros va a potencializar la capacidad de moverse en esos espacios y en este otro en ese espacio tiempo entonces bueno se pueden imaginar eso por eso estas estas plantas se utilizaban sí para saber si iba a sanar la persona pero su uso uno de sus usos médicos muy concretos o de adivinación era para saber pues dónde estaban las cosas perdidas y las personas perdidas y no sé ustedes pero quizá esta es para mí me resulta como de de todas las cosas que se pueden o que se intentan resolver mediante la adivinación estas me parecen las más humanas ¿no? las más sensibles y y y pienso que es por ello que no no perdieron su validez a lo largo del tiempo cuando hablemos de curanderos indígenas vamos a ver la cantidad de verdad demandante de personas que atienden a a estos especialistas para buscar a sus familiares bueno entonces ahora sí tenemos quiero mostrarles más a estas aquí están se le podía describir a las personas que hacían la lectura del maíz como Tlaol de Tlaol Shigniani el que desbarata los granos de maíz también Tlaoli quitepegua esparcir los granos de maíz y está haciendo una descripción por lo menos de dos elementos importantes de la técnica de la lectura del maíz que comienza desde la selección de los granos porque hasta aquí podemos decir bueno que se leía el maíz pero de dónde salían esos granos eran seleccionados y esta selección implica el desgranar y por eso el desbaratar y luego el esparcir como como dice aquí en términos generales la técnica consiste en arrojar los maíces sobre un mienzo un plano y la interpretación estará dada por las distintas formas por la la forma en la que caiga la manera en la que caen los maíces el cómo queden acomodados la relación entre ellos si queda uno encima de otro qué tan lejanos están qué tan cercanos si forman conjuntos o bueno como a la letra dice si se forman hileras López Osteen dice que no hay realmente consenso en la lectura de los mismos no obstante si tenemos algunas cosas bueno antes de poner estos estos ejemplos aquí ya vemos cómo está la la especialista lanzando y explicando y la persona pues sufre porque parte de las lecturas de maíz pues también tenían que ver generalmente iban en el mismo sentido de conocer el destino de la salud de una persona o de otras personas que se encontraban perdidas o en algún agravio yo les voy a recomendar mucho la lectura quizás se las puedo hacer llegar se encuentra en internet ustedes pueden comprar el libro pero Daniel Dug ha hecho mucho trabajo precisamente sobre la relación que tiene el contar con la adivinación y bueno tiene toda una obra al respecto y ella va a a describir nos va a resumir el cómo se lanzaban los granos de maíz en el México ya diríamos pos conquista pues la descripción corresponde a como ustedes ya saben este este valioso trabajo de Ruiz de Alarcón de siglo XVII y dice así el adivino elige una hermosa mazorca entonces decíamos que la lectura la técnica mágica comienza desde el describir cómo se va a elegir el maíz eso nos habla ya de un elemento que no podemos tampoco obviar en el caso de la magia ahí se establece una relación simbólica de poder una relación simbólica de codependencia a veces entre los elementos mágicos y el mago o la maga decíamos que para el caso mesoamericano es por la acción de los de los magos de las magas o de los especialistas los que van a de alguna manera mover las fuerzas que permitan que los materiales utilizados comiencen a tener otro sentido ahora en el caso del maíz ustedes saben tenemos que recordar que el maíz es la estrella del complejo de la milpa en Mesoamérica es el alimento principal es el que dio el que da una gama amplia de alimentos y de formas de alimentación en Mesoamérica no será casual que esta importancia la haya llevado a tener el lugar preponderante también en el sistema de creencias el maíz es a la vez se proyecta en él la persona el cuerpo humano entonces el maíz es también la persona son las personas y las muchas interpretaciones que se hagan alrededor de él pues estarán también ligadas al cuerpo humano aparece ya saben en los mitos como este alimento fundamental etcétera entonces bueno esto que es bien conocido por todos bueno pues creo que no no deja duda el por qué los granos de maíz pues se convirtieron también muy especiales para el caso de de la adivinación ¿no? entonces dice la descripción de acuerdo a Ruiz de Alarcón pues que él elegía una hermosa mazorca separaba un número y un par de granos esto es muy importante y en esto insiste muchísimo Daniel Duh la ella dice es que parece que fuera una obsesión para el mundo mesoamericano o por lo menos para bueno ella se atreve el mundo mesoamericano porque sabemos que si bien en el centro de México se utilizaban los maíces quizá frijoles o se pintaban se tiznaban hacia el área maya se utilizaba el colorín hoy se le conoce de esta manera a estas semillitas altamente tóxicas y que también permanece en el tiempo nos dirá ella los calendarios son también una prueba fehaciente de la obsesión que se tenía sobre el número y ¿qué es lo que nos dan los números? la posibilidad de de aprender la realidad es una posibilidad también de control no tengo un puñado de monedas tengo 10 pesos en la mano no tengo este monzón tengo 10 20 bolsas poniendo ejemplos muy burdos medir el contar es una forma de tener bajo control ciertos elementos y del control pasamos rápidamente al esperar al ya saber qué esperar si tengo esto esta cantidad puedo esperar X o tal resultado piénselo como en una receta de cocina si tengo esta cantidad de huevo sé que voy a preparar tal cantidad de comida esta forma de control es una forma también de de prevención de planeación hacia el futuro porque tengo claridad sobre la cantidad tengo claridad sobre lo que puedo de lo que puedo tomar lo que puedo utilizar a lo que tengo acceso puedo proyectar puedo pronosticar lo que va a pasar quizá por eso Daniel Dub dice es que están o están obsesionados con los números contar me permite proyectar hacia el futuro una realidad determinada y esto está muy relacionado con con todos los juegos con el patoli con otro juego de como una suerte de cañuelas que se utilizaban en México prehispánico y que pues están también ligados a la cuenta de los maíces y a la cuenta calendárica bueno entonces vamos a continuar con esta pequeña descripción porque es sumamente interesante nos da nos da luz independientemente de que como decía López Hostin no haya mucho consenso si nos da a pensar lo elaborado que era la cuenta que se hacía porque quizá a nosotros nos parezca pues arrojar el maíz los que hayan tenido oportunidad de ver alguna vez parte o resultado de una lectura de maíz pues uno no más mira que se esparcen que se avientan bueno pues hay una cuenta detrás entonces la fuente dice entonces el adivino tomaba 19 granos sobre una manta blanca que no tuviera un solo pliegue coloca cuatro a la derecha y cuatro un montoncito de cuatro granos a la izquierda y en medio otros cuatro granos y conservaba siete en la mano a continuación pasa la mano que contiene con los siete granos a gran velocidad alrededor de la manta entonces traten de imaginar estos movimientos sobre sobre la tela con los otros granos ahí en el momento que se hacen estos movimientos o que pasa la mano con los siete granos seguramente pronunciaba alguna oración y después esto sí está muy locochón hay que tener habilidad para eso aventaba los granos que tenía en la mano los aventaba al aire no los agitaba así en el aire tenía que luego luego esperaba que estos cayeran sobre sobre la manta y bueno pues había que hacer la lectura Daniel Duc propone que las técnicas de adivinación se atendían todas ellas a tres tipos de interpretación una de respuesta binaria es decir yo le pregunto al maíz si me voy a enfermar y entonces él me dirá sí o no dos figurativa esto es cuando sobre todo cuando tenemos la interpretación a partir de imágenes es decir ya no me está diciendo sí o no sino me está dando más información o la interpretación es que me da más bien una escena si te enfermaste allá donde estaba el río porque ahí te caíste que me da un escenario mucho más elaborado y la tercera es la calendárica la que está dada por los 20 signos calendáricos y que según las cuentas al día al que correspondiera el numeral y el signo calendárico que correspondiera la interpretación estaría dada por el signo calendárico en este caso la del maíz es binaria me contesta sí o no hay otra forma de 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 la técnica del maíz se utilizaban ahora 25 granos cuatro de ellos se colocaban en las esquinas de del mantel entonces teníamos cuatro en vamos en un cuadrilátero y se lanzaban los nueve maíces restantes otra tercera técnica que nos dice Ruiz de Alarcón es que llegaban a utilizarse hasta 39 granos de maíz eran cuatro paquetes de siete que se acomodaban en montoncito en esquinas siete en en los cuatro puntos dos permanecían en el centro y la adivinación es decir los que se iban a lanzar eran llevados a cabo por nueve restantes que permanecían en la mano entonces la técnica de la adivinación está dada por granos de maíz que son lanzados pero también por granos de maíz que están depositados en un plano y es el diálogo que establecen entre los que se encuentran depositados y los que van a ser arrojados la que responderá a las preguntas es decir no se lanzan los maíces y a ver cómo caen sino hay unos que están ya esperando y que de acuerdo a cómo se encuentren con estos que van a ser lanzados es que tendremos una una respuesta si volvemos un poco sobre los personajes adivinos tenemos ahí elementos mágicos objetos mágicos diríamos que eran puestos en marcha en cada una de las lecturas ahora hasta ahorita quizá y ustedes pueden notarlo no he mencionado para nada la palabra ritual puesto que me interesa insistir en la técnica en las técnicas concretas que pueden ser utilizadas en los rituales la ritualidad es la suma de distintas técnicas mágicas es por eso que no había hablado de ritual empecé por algo empecé por algo mucho más concreto la magia está dada cuando hago la enunciación del conjuro y digo yo soy yo como y voy a saber y voy a conocer y los dioses me darán permiso y llegaré y seré y lo obtendré desde ahí hay magia y luego otros elementos de la actividad ritual se van a componer de más elementos mágicos en el caso de la lectura de maíz como acabamos de ver en la selección del grano en el acomodo en el momento álgido de la ritualidad aparece también la magia ahora bien de acuerdo al codice borbónico tenemos aquí bien dibujados a los personajes de acuerdo a lo que tenemos dibujado como ustedes saben pues está aquí el tabaco guardado este esta imagen iconográfica es la imagen del tabaco por excelencia aparece déjenme poner el cursor no me deja aquí está es por excelencia el elemento del tabaco nos dicen que portaban sus calabazas donde iban a guardar los granos de maíz todas sus herramientas la cuerda para hacer los nudos se acuerdan que ayer hablábamos un poco de ella y que la interpretación es la casa el quedarse el atrapar el permanecer y pues si se soltaban estos nudos es que la persona no iba a vivir ya más tiempo y a la inversa si los nudos se apretaban el tabaco decíamos pues las semillas de maíz y las conchas que se utilizan para lanzar las semillas y bueno se habla de una punta para pintar esta o algo que se ha perdido me parece que esto si se perdió por completo y es que después de la adivinación el adivino podía narrar de forma pictográfica como sabemos son lenguas netamente orales podría narrar podría informar pero bueno no tenemos eso no permanece no tenemos más al respecto ahora Sagún también nos va a hablar de estos personajes y aquí está la influencia clarísima de la tradición medieval esta astrología conigromancia conigromancia me voy a meter también para 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 la siguiente sesión porque en el presente y también durante el periodo nuevo hispano la negromancia pues va a tener ya tintes completamente relacionados con el diablo aunque en términos generales es pues el que puede conseguir la adivinación a través del diálogo con los muertos entonces que es básicamente lo mismo que el adivino solo que digamos no va a entablar una relación con las divinidades más consagradas sino con aquellas que están comenzando este caminito y pues son son los muertos pero hablaremos de eso un poco más y bueno para insistir en la importancia de Oshomoko y Sipactonal como los maestros de las artes adivinatorias y que pues por ellos sabemos gracias a ellos es que se debe la se conoce toda la adivinación bueno para Daniel Dup esta esta obsesión de los números decíamos pues estaba relacionada al juego y hay que anotar esta observación me parece interesante válida por lo que les decía si yo tengo control sobre lo que tengo puedo pronosticar lo que pasará y me parece que va a ser quizá uno de los elementos que más va a permitir esta apertura a otros juegos a otras artes que tendrán esta línea delgada entre el juego y la adivinación y que definitivamente pues se van a quedar en en el caso de México ¿no? bueno y más y más países en el plano de los adivinos que se enunciaban como Shumoko como Sipactual teníamos la descripción de Ruiz Alarcón pero ¿quién iba ante estas lecturas y le tocaba alguna adivino con el que realizar una de estas tres técnicas de lectura del maíz bueno pues generalmente pues eran de nuevo ante la pregunta de la enfermedad de si alguien podía o no sanar y se dice ¿no? que los parientes iban a a preguntarle a una sórtila y aparece el nombre de Macuilzóchil Macuilzóchil es una deidad que está asociada al juego es la patrona del patoli y aquí está aquí está mal escrito frijoles y aquí está esta relación entre el juego y la divinación no sólo se reconoce a esta pareja de ancianos primigenia como los quienes inician con la actividad adivinatoria sino también se habla de de esta de esta diosa y la relación está dada por el juego que decíamos hace un momento pero también quizá con la mano este Macuilzóchil el Macuili como ustedes saben es el numeral 5 pero ese numeral 5 viene precisamente del radical mano y me parece lógico en el caso del juego hay un lugar preponderante quizá no dicho no muy claro de de las manos en este caso pues de lanzar del esparcir y lo vamos a ver en otra técnica de adivinación en un momento más pero quizá este 5 numeral pues es que nos está hablando realmente más que de solo el número 5 o la desindicación del número 5 nos está hablando de la mano que la mano es un es un 5 la mano es esto es esto ma el radical ma es esto es esta parte de nuestra palma y quilly quilly es gusano entonces son los gusanos de la mano nos está describiendo la flexibilidad la funcionalidad de los dedos la importancia y la relación entre uno y otro en este caso pues por supuesto del juego ¿no? porque es el trabajo de las manos el que va a posibilitar finalmente que se puede hacer lectura de maíz entonces con esto noten como en las tradiciones mesoamericanas en el sistema de creencias siempre tenemos una relación muy marcada si bien entre las figuras divinas no se queda solo en el plano de lo divino no solo es este fervor religioso que les hablaba al inicio que yo invitaba que no lo pensaran así sino también es muy práctico es muy humano y el reconocer la habilidad de las manos creo que es creo que suma mi argumento entonces aquí me gusta mucho que se note o sea un yoga es muy claro es muy notorio que en el caso de la adivinación por más que estemos hablando de la magia de cosas intangibles de estas partes volátiles del cuerpo que no se ven que salen en el sueño no estas partes esotéricas esotérico como misterioso como oculto siempre hay elementos muy muy humanos muy concretos muy técnicos muy mecánicos y a la vez muy prácticos como en este caso en la adivinación el juego es tan importante que que llevan a cabo las naves o sea la adivinación no puede darse no obstante los dioses sino hacemos este esta manipulación de ahí la palabra esta manipulación de las semillas sean cuáles sean las implicaciones ahora quizá para rematar eh hablando del juego eh del del utilizar elementos incluso ya no solo con la mano quizá esto que se ha llamado que se ha conocido le ha llamado de esta forma el juego de pelota es uno de los ejemplos más claros de la relación entre la pronosticación entre la injerencia que tiene eh el juego una eh un espacio tiempo creado eh con implicaciones tan serias para los pueblos como ustedes saben que tienen que ver precisamente con la vida y con la muerte y esto redondea un poco la idea de la pareja de esta pareja primigenia que además están sentaditos tal cual a la usanza en la que se piensa el matrimonio eh la adivinación está eh muy relacionada con la fertilidad está muy relacionada con la con el nacimiento con la vida y eh bueno con esto eh no no es más que para insistir en la importancia que tiene para el pueblo mesoamericano la posibilidad o los pueblos mesoamericanos la posibilidad de prevenir de poder mirar más allá de ese horizonte de poder luego entonces manipular este juego tan complejo que se tiene entre el destino y la posibilidad de manipularlo eh aquí es muy eh muy perceptible si bien se habla de esa predestinación ¿por qué habría tanta eh tantas opciones tanto interés en conocer el futuro si no lo puedes cambiar ¿para resignarte? no porque había la posibilidad se creía en la posibilidad de intervenir sobre ese futuro es un anhelo muy muy claro y que eh establece esta compleja relación esta ambigua esta relación tan tensa entre la predestinación entre lo dado y lo que puede ser modificado eh para terminar con este ejemplo eh dice Tudela pues bueno se echaban estos granos de maíz o bien de frijoles como aparece en la imagen eh sobre un petate eran arrojados eh dice con una tablilla en otras descripciones como ustedes saben pues sería una concha ¿no? la con la que eran arrojados eh la descripción de de Ruiz de Alarcón es con no nos habla de una concha nos dice en la mano se tiene en la mano a eh no sé quizá por eso bueno dice López-Ostin no hay consenso eh en la actualidad no se usa se usa siempre la mano no se usa ningún instrumento para lanzarlos no que yo sepa eh por lo menos etnográficamente es donde se es la mano eh y bueno pues según eh las circunstancias eh que rodearan al paciente que rodearan a la familia y bueno para las fuentes dirán este y llamaba al demonio que le declarase que le dijera que era lo que iba a pasar ¿no? y otro elemento de tarea con lo que nos tenemos que quedar desde aquí ya tenemos la consigna de que la adivinación está dada porque hay un alguien que te sopla alguien que te dice qué es lo que va a pasar este elemento es sumamente recurrente en la adivinación en las adivinaciones eh que son castigadas por eh por eh porque son es un pacto con con el mal pero bueno lo anotamos porque esto precisamente nos va a a llevar a estas otras formas de de adivinación eh bueno eh las relaciones que que haya entre ellos pues nos dirán un poco de 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 lo que le pasará a la persona o o no ok antes de pasar a esta a esta otra técnica no sé se faltan diez minutos pero quizás sería buen tiempo para para comentarios o preguntas si te parece bien Ivonne y pues claro que sí excelente claro que sí bien comenzamos tenemos aquí algunas notas muy al inicio de Mauricio Gabriel donde nos dice que la 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 otra edad es un término válido como término de esos tránsitos durante la vigilia o el sueño me refiero a término otra edad como los otros planos existentes relacionados a la dualidad no sólo sufra sino inframundo ambos planos se pueden entender como otra edad o es meramente relacionado al inframundo ok bueno el el término otra edad estrictamente hablando es un concepto antropológico creado por la antropología o en general por las ciencias antropológicas y se refiere a la relación que puede establecerse o que puede cualquier individuo distinguir entre él como representante como alguien que se identifica con una cultura en contraste con otra persona que no corresponde a su cultura el término otra edad se aplica en esa relación a personas de distintas tradiciones culturales que en algún momento al encuentro y si uno las mira no la relación entre ellos eso tiene otro término cuando uno observa estas dos tradiciones culturales y decimos bueno pues aquí definitivamente estamos viendo una relación de otra edad cuando ellos de facto entran en relación hablamos de interculturalidad para el caso para este caso diríamos que la otredad es un concepto que podemos aplicar pero más bien a la llegada de los españoles puesto que son una tradición cultural distinta para el caso de los entes de los personajes muchos que habitan en los distintos pasos pisos en el sistema de creencias en el mundo mesoamericano podríamos utilizar el término de otra edad si hablamos por ejemplo y eso tendría muchas comillas dada la cercanía y la cierta homogeneidad que hay entre las tradiciones mesoamericanas si hablamos por ejemplo entre zapotecos y mayas claro que son culturas distintas diríamos separadas tienen sus nombres y se reconoce cada una como tal no obstante son muy cercanos entonces quizá la otra edad pues le ponemos comillas porque el diálogo fluiría de una manera mucho más fácil diríamos casi sin trabas que si ponemos a un pueblo que va a ser mucho más lejano tiempo y espacio entre cualquiera de las tradiciones mesoamericanas para el caso que aquí me refiero no podríamos aplicar el término otra edad porque los personajes o las divinidades a las que se les tiene culto a las que se les quiere ir a preguntar a las que queremos pedirles un favor nos pertenecen dentro de nuestro propio sistema cultural por eso las reconocemos como divinidades porque son de les reconocemos un valor que tienen un lugar preponderante en este sistema jerarquizado de potencias es que no pueden ser lejanas culturalmente hablando sino todo lo contrario son en ellas está en buena medida parte de la reproducción de la cultura hablaríamos en ese caso si queremos utilizar algún término para insistir en esta relación pues eso son relaciones simbólicas entre personajes divinos y personajes marianos relaciones sociales cuando hablamos entre los seres humanos ciertamente a veces se aplica en relaciones sociales cuando se habla también con las divinidades porque es una proyección siempre de la organización que han creado los seres humanos y bueno la cultura y la sociedad en ese sentido desde que los primeros pueblos comenzaron a formarse pues han caminado juntas entonces por eso a veces también se utiliza ese tema pero en resumen pues otra edad se aplicaría para esos otros casos qué bueno que se hace la pregunta lo voy a retomar para las siguientes sesiones e insistir en ella y sea mucho más claro en este caso pues serían así relaciones simbólicas entre los seres humanos y los personajes de las sobrenaturales muchas gracias doctora continuamos con Anastasio Rodríguez que escribe lo siguiente noto ciertos paralelismos entre estos ritos adivinatorios prehispánicos con ritos africanos y europeos todos anteriores a los tiempos del encuentro de dos mundos sí es posible ayer decía yo muy brevemente una de las búsquedas que siempre persiguió Levi-Strauss era aquello que nos hacía humanos y aquello que nos hace humanos son diríamos las preocupaciones humanas aquellas cosas por las que todos a lo largo de la historia de la humanidad hemos tejido historias hemos tejido estrategias para sobrevivir la necesidad del agua la necesidad del alimento la necesidad de permanecer del del que hay aún mañana de este pueblo de esta comunidad la adivinación me parece que es una una de las preguntas o que intentará responder a preguntas universales entonces sí creo que muchas de las técnicas se van a aparecer habrá elementos distintos como aquí decíamos de la activación de los elementos mágicos o esta corporalidad quizá más es marcada en unas tradiciones que en otras pero sí sí es verdad yo creo que hay muchos paralelismos sin entrar en más honduras y bueno mañana vamos a ver la cercanía de las técnicas y bueno cuando se encuentran necesidades compartidas con técnicas novedosas de uno y otro lado pues pasan cosas interesantes entonces sí estoy de acuerdo contigo muchas gracias doctora Alberto Medina pregunta si Paine o el mensajero sería entonces como un vidente como un vidente es que pienso que el vidente bueno corríjanme si no es así pero me parece que el vidente quizá puede hacer estos viajes diríamos una suerte de viajes pero no suele tener no conozco alguno que tenga por regla el consumo de alguna sustancia y en el México prehispánico si va a hacer el viaje no lo hace en la vigilia el vidente lo hace en la vigilia o sea hay una sesión puede ser casi en la noche pero no es que se va hasta mañana y ahí les cuento cómo me fue no si no están como hay una reunión y se lleva a cabo una sesión que casi siempre o puede ser medianamente colectiva con estos personajes mesoamericanos más bien se puede ir a dormir y es ser solito y en el sueño va no hay como una sesión no hay como una reunión y en el mejor de los casos pues tiene el consumo de estas sustancias y entonces sí bye y sale su entidad anímica en el vidente creo que no se habla del todo de la completa ausencia de la entidad anímica creo que se habla así a veces como el abandono del alma pero es que eso siempre es complejo para el pensamiento judio cristiano porque en el pensamiento judio cristiano abandonar el alma es la muerte o sea no hay como tal ahorita vengo que sí hay en otras tradiciones como las mesoamericanas que son bueno a mí me resultan como siempre muy entretenidas muy divertidas pueden salir y irse de fiesta el tonal y al rato regresan hay peligros pero no pasa nada y en la tradición judio cristiana es como pues si se te sale el alma ya colgaste los tenis es porque ha venido la muerte quizás esas diferencias se parece si hay semejanza pero creo que para en todo caso diríamos este mensajero sería más como a lo mucho se parece al psicopompo estos estos personajes que suelen que sobre todo son animales pero que suelen acompañar a los trayectos y a veces también por estar ahí conocen dan o tienen información pero no son videntes pongo el ejemplo como para hacer la separación o insistir en esta separación me parece que sería seguiría siendo un adivino más que más que un vidente pero muchas gracias por la por la pregunta la voy a retomar también para para el caso de los creanderos esta multiplicidad porque en el presente en la actualidad pues claro que tenemos muchas personas en México que ejercen como que se denominan y que son reconocidos como videntes gracias doctora Brenda Burto escribe que si pudiera darnos la información para buscar el libro por favor pues mucho se lo vamos a agradecer sí claro que sí de hecho yo creo que lo que voy a hacer es que creo que yo lo voy a buscar aquí está tabla de materias nos puede mandar la liga directamente sí exactamente yo la paso también al chat de watts para que sea más fácil a todos exactamente eso estaba pensado porque si la tengo abierta en la computadora aquí está la liga eso y ahí ya la pueden lo pueden ver y pueden revisar todo el texto verlo a cachito lo pueden ver en la red y bueno hasta donde también se puede conseguir el libro impreso si lo prefieren perfecto muchísimas gracias Carmen Lyson pregunta más bien hace el comentario de que al respecto a lanzar el maíz es como lanzar las runas o las caracolas sí sí claro que se va a aparecer mucho va a haber otra técnica que también va a permanecer que son la lectura de las habas pero todas son formas semejantes ¿no? de lanzar y de interpretar pues sí estos la relación entre ellos para darnos información ¿no? sí son paralelismos que como dicen pues no podemos evitar así es Rey Juan Rey Juan Salazar dice en mi pueblo conozco a una persona que utiliza granos de maíz para sacar la suerte ¿cómo será eso de para sacar la suerte? quiere decir para adivinar pues si entendí bien sí sí exactamente Rey Juan estaría padre que nos anotaras cuál es ese pueblo para tener el dato completo sí por favor porque se va a sumar este sabemos que se sigue utilizando desde el maíz en algunas comunidades se perdió esta lectura pero en muchas otras se sigue utilizando y es uno de los valores más importantes ¿no? hasta aquí también lo voy a mencionar a partir del día de mañana no hemos hablado en esta predestinación de pensar a los especialistas como como poseedores de un don esto esta percepción del don nos va a venir a a sumar a la reflexión de de la adivinación hay que tener don para eso pero bueno sí creo que este otro elemento que caracteriza a las personas o que constituye a las personas va a permanecer complejizarse y va a ser el motor que haya personas que sean capaces de lanzar el maíz porque no se trata solo de contar cuando pensamos en los calendarios en este en en el calendario adivinatorio que era el tonal Poguali no vamos a pensar solo en la combinación de los 260 días de los 20 signos calendáricos en en las cuentas en que si 13 por 20 que va más allá lanzar el maíz todos podemos lanzar maíz o sea podríamos aprender a hacer este movimiento con la mano eventualmente hasta podríamos aprendernos en los conjuros y podríamos aprender a utilizar cierta entonación pero hay algo más un componente mucho más complejo que no aparece que se mencionan las fuentes esta gente que tiene don que es bueno que es que es adivino que tiene predestinación para hacer pero hay algo más allá ahí y bueno eso lo vamos a ver sobre todo en los casos etnográficos para completar esta reflexión sobre quién puede hacer magia y a esto me refiero con que como una parte que constituye a las personas no desapareció desde el México mesoamericano sino permaneció durante el tiempo y hoy por hoy ese elemento raro o especial que hace que las personas sean adivinas va a permanecer en el sistema de creencia de los pueblos y si no no tendríamos por supuesto gente que todavía utiliza los granos de maíz como como nos cuenta reincuantes gracias continuamos con marco rolandi que también pues nos habla de de este presente este uso de los granos del maíz en el presente y dice así hace el mi abuelo maíz y pepitas de calabaza entonces Maikán dice si es un pacto con el mal tienen los adivinos una venta de ser al mal ha de ser una ventaja del ser al mal tienen un límite repentino y un fin trágico bueno tenemos que considerar cuando pensamos en este que si tenían este como pacto o contrato con el mal esta interpretación está dada por los ojos de los frailes para ellos es que están en contacto con el mal esto va después a permear toda la época por lo menos no bueno buena parte de la época colonial y se pensará que los adivinos son adivinos porque hicieron contacto con el diablo para el México prehispánico es la predestinación de tener la cualidad de hacer tal ayer decíamos que precisamente por eso el término de Tepachtiani resulta ambiguo porque se aplicaba tanto para el tlacateco lo que hace el mal como para el curandero lo que hace el bien ahora lo que en lo que el comentario ha seguido muy bien en las sesiones es que se dice que generalmente que el que andaba de tlacatecolo no andaba de asesino solo no iba a tener un buen fin porque pues en algún momento vamos está haciendo actividades punitivas está haciendo actividades que además van a ser son castigadas entonces no va a terminar con buenos ojos pero no está dado porque el que haya hecho un pacto con el mal sino porque él ha tomado la decisión de seguir en su destino de hacer tales actividades porque él ha seguido ese camino es que las circunstancias lo llevarán a la desgracia no hay en el caso de los tlacatecolo estos personajes que hacen el mal un pacto con el mal sino se sirven de él pero se sirven de cualquiera de las fuerzas para poder hacer su trabajo de ahí que por esto la denominación sea la misma o pueda ser la misma que se aplica al curandero ahora esto de pacto con el mal si lo vamos a retomar para el periodo colonial ahí si va a ser protagonista este señalamiento pero no va a ser de origen necioamericano sino más bien de la tradición judio-cristiana que entonces sí va a decir directa y tajantemente estos personajes hicieron pacto con el diablo de otra no puede ser muchas gracias Ricardo y yo también dice también algunos chamanes utilizan las cartas españolas para sacar la suerte así es de eso solamente diré que justamente vamos a hablar mañana de las distintas cartas de su incursión y de su permanencia llegaron para quedarse esas cartas pero y sí sí estoy completamente de acuerdo con los curanderos que utilizan la lectura de tartas pero de eso vamos a hablar una parte mañana y luego con los curanderos Anastasia Rodríguez agradece la opinión que dio a su comentario también Alberto Medina le agradece la respuesta y bueno Rey Juan completó aquí lo del pueblo se llama piste de Chichen Itza el que requiere la suerte arroja el maíz y el señor por consecuente concluye a base como como cayó los maíces bueno así lo escribe en un papel donde tiene signos de animales o calaveras huesos etcétera ok entonces lo que tenemos ahí es una combinación de de respuestas de técnica adivinatoria figurativa y binaria puede ser que conteste sí o no y si hay y si tenemos imágenes figuras pues nos da más más información muy interesante muchas gracias por anotarnos bueno al etnógrafa que hay en mí le dan muchas ganas de ir a correr a conocer a este personaje conocer su oficio porque me parece maravilloso que bueno que tienes oportunidad no te olvides registrarlo no sabes cuando una etnóloga chismosa te quiera preguntar y quiera conocer más de eso y aprovecho para decirle a los compañeros que agradecieron el que contestara bueno para eso estoy aquí estoy y lo que no sé pues ya saben les digo no sé no tengo información ahí tengo anotadas las cositas pendientes gracias a ustedes más bien porque pues siempre permite esto poder insistir detallar a veces uno piensa que las cosas están muy claras pero bueno es que uno le está dando vueltas a esto desde hace años y cuando uno lo platica cuando uno lo presenta pues es donde podemos ver si va quedando más o menos puestas ahí las propuestas que tengo para conversar con ustedes así que gracias a ustedes gracias doctora continuamos con David Villagómez sería más como lo describe el maestro López Austin los seres de materia sutil que viven en este plano anecúmeno y el otro el de las criaturas de materia más densa el ecúmeno los especialistas sí podrían entrar en ese mundo sobrenatural donde pasado futuro es todo atemporal y con sus técnicas dominadas pueden leer o recordar lo que vivieron o donde estuvieron la teoría nos diría que sí la teoría nos dice que sí las fuentes el mismo muy bien dicho el maestro querido Alfredo López Austin diría que sí de acuerdo a las fuentes a lo que el mismo nos narra en sus investigaciones si yo atiendo a la realidad etnográfica te diría que sí si yo atiendo a la propuesta a la que a mí me convence bastante desde la antropología y otras disciplinas asociadas te diría que sí pero bueno es parte de lo que justamente estamos platicando aquí y las preguntas o insistir en las preguntas nos ayuda para reflexionar entonces sobre estos personajes a los que intentaremos dar alguna nueva mirada al finalizar gracias doctora me voy con la última para ya tomar las fotos ya nos haces eso Dalai pregunta si es karma o sea que la creencia de una repercusión si era parte del mundo prehispánico la repercusión es que el karma está dado como en un plano también simbólico y espiritual ¿no? es decir si pensamos en el karma tendríamos que pensar que la catecolos una vez sobrevenida la muerte no va a seguir el mismo camino que todos los personajes que todas las personas siguen porque no se lo merece ¿no? porque hizo algo mal lo que nos dicen las fuentes y lo que dicen las investigaciones es no 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 ocurre no le pasa nada malo después de la muerte en vida es el señalamiento social el que primero le va a hacer ver sus sus errores ahora el señalamiento social no solo va a él muchas de las personas que hayan sido partícipes de tales crímenes de haber solicitado estos trabajos criminales quizá algún catecolo tampoco van a tener de alguna manera alguna escapatoria socialmente el ojo siempre está encima entonces va a haber siempre una respuesta sobre todo de carácter social si decimos karma insisto tendremos que pensar también en un aspecto espiritual y ahí sí el término ya no sería ya no abarcaría a lo que la teoría nos dice a lo que las fuentes nos dicen sobre lo que pasa con las personas una vez ocurre el fallecimiento que es una suerte de reciclaje en donde la carne debe pudrirse y la entidad anímica lo que queda de esta esencia volátil de las personas inicia un largo camino para volver a recorrer y un regreso sin que recuerde tampoco es reencarnación sin que haya resabios de la vida terrenal como tlacate con tú entonces no hay por lo tanto el karma no podría aplicarse por completo al caso mesoamericano muchas gracias doctora pues con esto nos vamos este a a receso por si no se nos va a prolongar a prolongar el tiempo no salimos de de preguntas la que quedó al final la dejaré para el segundo bloque para no detenernos les pido nada más doctora si me permite dejar de compartir pantalla para que abran cámara y que puedan encender por favor todos los posibles su cámara déjenla encendida hasta que me permitan hacer las dos capturas recuerden que no estaremos en la misma así que voy con la primera captura un momento por favor estoy guardándola regreso voy con el segundo bloque muy bien muchísimas gracias son ocho quince nos vamos a veinte minutos de receso volvemos ocho treinta y cinco muchas gracias bueno pues vamos a este segundo bloque quiero insistir ahora sobre esta situación de la corporalidad y luego terminaré hacia estas cualidades complejas de percibir de describir incluso de las personas la siguiente técnica de la que quiero hablar es una técnica medianamente misteriosa porque aunque se registra en las fuentes y hay también descripciones más más o menos claras como las que nos presentaba Ruiz de Larcón es una técnica que nos va a llevar a dialogar con les puse por aquí abajo con la quiromancia no es propiamente una lectura de la mano pero si es una medición a partir de las manos y se dice de la persona que sabía hacer que sabía utilizar esta esta técnica matlapouki y de nuevo tenemos aquí la presencia de este ma para decirnos que es algo que hace la mano y que es solamente trabajo de la mano dice aquí el que cuenta a través de dice los antebrazos este pouki que es el el agentivo del que cuenta el que cuenta con a mí me gusta más como traducirlo como el que cuenta con la mano claro ese antebrazo por toda la parte del brazo que se utilizaba pero este pero el antebrazo va a ser como el plano sobre el que se cuenta el brazo es como el mantel sobre el que se colocan los montoncitos de maíz y luego se arrojan los que se conservan en la mano y la mano será la que va a estar haciendo el juego adivinatorio la preparación lleva por supuesto también técnicas que son de carácter mágico se debe colocar una mezcla de tabaco con cal sobre la mano izquierda la mano izquierda es la que va a ser decíamos el tablero en el que vamos a a emplear la técnica de adivinación con el pulgar de la mano derecha que es la que se va a ir moviendo se va a pulverizar sobre la palma esta mezcla y luego se debe de mezclar en las dos manos las fuentes nos dicen que conjuraba y besaba sus pulgares aquí está dicho muy rápido eso quiere decir que se hacía la denunciación de algún conjuro le hablaba así a los pulgares a los dedos decíamos hace rato estos gusanitos de la mano que están deificados yo no quise poner mucho aquí el ejemplo para no desviarme con estos los conjuros que ya saben que son temas que me refacinan pero las parteras tienen también en algún momento que llevar a cabo conjuraciones sobre sus manos ayer que decíamos en el momento preciso de la llegada del parto sus manos son las que las que resuelven las que finalmente van a trabajar y bueno en este caso pues también serán las manos las que van a hacer toda la manipulación como todas las técnicas que hemos visto hasta ahora o bueno todas las variantes de técnicas y prácticamente la intervención de los adivinos nuevamente estará dada por la intención de conocer sobre la salud de los enfermos sobre las cosas perdidas o sobre los animales perdidos seguimos viendo estas preocupaciones que para mí me resultan las más sensibles en el caso de esta técnica tampoco va a escaparse a esa preocupación vamos a la técnica la técnica es una técnica mágica no solo porque pretende adelantarse en la mirada en el tiempo pretende conocer el porvenir pretende pronosticar un mañana romper esta barrera temporal este universal a todos los seres humanos que es el tiempo tirano que no nos revela más que el día a día sino que es una técnica también mágica porque al buscar romper los espacios temporales de la vigilia del momento presente va a atender a los espacios temporales del sistema de creencias y por lo tanto del espacio temporal decíamos del mito o bien donde viven los dioses o todos los seres de este universo de estos planos la sospecha está dada por la forma en la que el adivino le habla a su mano y le habla al antebrazo yo me encontré esta foto en internet de la mano y me gusta mucho creo que sirve perfecto para el caso porque esta es la así se ponían voy a intentar yo hacerlo y va a colocar el dedo meñique hacia la región del codo el pulgar se va a extender en una cuarta diríamos se va a extender lo más posible y el pulgar es el que se va a girar y al girar debe llegar al otro extremo de la mano la adivinación va a estar dada por esta por supuesto yo no tengo ninguna técnica depurada este es mi intento si quieren ustedes anunciarlo ya fallido estaré de acuerdo pero las descripciones nos dicen que los movimientos eran muy ágiles le dio tabaco a la mano este es otro elemento mágico noten que él lo consume no lo fuma no lo ingiere lo ingiere en las manos lo ingiere en los dedos lo ingiere en las yemas lo ingiere en los pulgares porque este es el que va a estar va a ser ese pivote no es el pulgar el que debe debe de girar a lo largo de la técnica al momento de estar consultando de estar haciendo los movimientos el adivino frente a su paciente estará dialogando con su antebrazo pero de una manera muy particular la forma en la que le habla las regiones que menciona al moverse en este plano que está configurando con características mágicas nos va a dar la posibilidad de identificar espacios de de estos de estos estos pisos que contiene el mundo entonces hacia arriba como ustedes saben se encuentra el cielo hacia abajo la tierra hacia arriba el payamar que se dirige hacia Nahualtecutli y hacia abajo dirá que le habla a la región de 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 clientecutli y le va a llamar a su brazo escalera preciosa en esta semejanza al cielo y cuando baja de nuevo la mano para comenzar en la base le va a llamar escalera de la región de los muertos entonces es una forma de proyectar de dibujar en el cuerpo de nuevo nos va a servir de molde el cuerpo humano va a dibujar ahí el espacio tiempo y esta parte central que es esa parte media donde están las personas pues es de donde queremos averiguar entonces en esta manipulación se va a mover entre el cielo entre el inframundo entre la región de los muertos entre la región de los pisos superiores o sea está preguntándole y está buscando en todos los rincones posibles entonces recuerden hace un momento la necesidad esta necesidad de encontrar algún pariente de encontrar algún familiar o de encontrar a los animales perdidos es buscar en todos los lugares donde pueda evitar ahora esto quiere decir que la adivinación también el resultado de la adivinación está también en un plano mágico ¿por qué? imaginen una persona perdida en alguna región del inframundo podremos pensar o a ver ¿cómo es que está en una región del inframundo? bueno ustedes saben que la regla nos dice que para atravesar los distintos pisos tiene que ser nuestra parte ligera la que puede acceder entonces una forma de decir que alguien está perdido es porque su entidad anímica se encuentra atrapada en alguno de los pisos que no es el terrenal esa es otra forma de estar perdido el susto diríamos es una forma de estar perdido es un padecimiento actualmente conocido por muchos pueblos en el que una o varias según la región cultural de la que estamos hablando una o varias entidades anímicas han sido atrapadas por los dueños del lugar y la persona está perdida ok puede que esté físicamente con nosotros pero esta enferma está perdida entonces la adivinación puede también tener un resultado a partir de con un lenguaje una lectura completamente mágica o en el mismo plano de la magia en este caso bueno el ejemplo nos sirve para pensar en esta otra posibilidad por supuesto que puedo estar perdido en el plano en el plano terrenal y estaríamos hablando de lo que hace un rato yo insinuaba sobre las personas perdidas como una de las preocupaciones más más duras más sensibles y de las que sin duda alguna desafortunadamente las personas pues las familias siguen padeciendo a lo largo y ancho del mundo porque los curanderos hoy en día son consultados no nada más para buscar a los parientes perdidos de México o de alguna localidad de México sino también de otras partes del mundo bueno entonces esta técnica es linda por eso porque número uno nos regresa a esta importancia del cuerpo nos dice cómo el cuerpo puede figurar de alguna manera los espacios es interesante que no sea la pierna es interesante que sean los brazos que sean las manos los que se tomen como modelo ayer decíamos la importancia en el caso de las parteras pues con las manos luego bueno hablábamos de las manipulaciones que tenemos para el caso del maíz que es si no es con las manos no se puede llevar a cabo esta lectura el papel que tiene la representación la concepción misma de la mano de la palma de estos dedos que son capaces de tener cierta potencialidad diríamos cierta voluntad bueno no hay desafortunadamente más datos al respecto pero bueno esta técnica es muy particular diríamos bastante especial y me adelantaré un poco ha quedado algo de ella etnográficamente ya la veremos también bien ¿qué otras cosas sabemos que que podían hacer o del trabajo de estos adivinos de estas técnicas bueno en términos generales pues también se habla de empiezo por acá el que cuenta las cosas el que cuenta el destino que decíamos que tiene que ver con estas con las personas que utilizarán la combinación las combinaciones de los signos calendáricos con la cuenta de los 260 días un calendario que es aparte de la cuenta calendárica tal cual de un calendario diario para las fiestas para la celebración de fiestas el pago de tributos etcétera como ustedes saben pues las representaciones calendáricas llamaron mucho la atención a los frailes porque pues esto de la adivinación y de los dioses pues será cosa penada como ustedes saben pues si llegaremos a eso enográficamente pues sobre todo en el área maya la cuenta calendárica sigue teniendo un papel muy importante sigue siendo parte del ejercicio de la adivinación del que no tenemos más información que insisto veremos un poco después la lectura de los sueños ya sabemos desde aquí que ellos van a tener un papel importante porque es otra forma de acceder decíamos que el adivino podía soñar y entonces entrar en contacto con estos otros espacios y se veía a través de la práctica del sueño la adivina de conchas de este no hay yo no encontré más información la figura de la concha no sé si me atrevería a pensar si tal vez se habla de de las adivinas que también hacen lectura con maíz y que utilizan una concha para poder lanzar los granos de maíz pero no hay más información al respecto hay una liga importante con la adivinación eso es evidente porque sabemos que la pareja primigenia utiliza una concha para lanzar aparece el dibujo de la concha para lanzar los granos de maíz entonces bueno sí que es una actividad adivinatoria sí no obstante no hay más información al respecto o por lo menos no no la hemos encontrado o yo no la he descubierto por ahora ¿no? fuerzas contrarias quería decir aquí tlashishki tlashishki que son las denominaciones que hemos visto que se utilizaban para referirse a a los adivinos y como una de las capacidades de adivinación hasta aquí ustedes saben hemos visto sobre todo preguntas digamos de si no o deseamos figurativas como a partir del calendario pero siempre en función de un individuo si alguien ha perdido a una persona o si alguien se encuentra enfermo y queremos conocer cómo será su recuperación o no cuando se trata de aspectos comunitarios es importante el ejercicio del adivino porque puede ver este porvenir si va a haber una serie de desgracias o de catástrofes que por lo tanto al conocer su posible llegada o la llegada de aquellas desgracias lo que hay que hacer es tomar cartas en el asunto entonces de nuevo con esta ambigüedad de lo predestinado aquello que no puede modificarse no puede cambiarse bueno aquí nuevamente es desafiando esta esta proposición de nuevo es desafiante el uso de la adivinación porque pues para qué vamos a saber si no vamos a poder hacer nada no lo que tenemos en las fuentes es que nos dicen es saber para hacer entonces el intento de prevenirse es está dado por la adivinación y en este caso pues el trabajo de estos especialistas ayudará a que los pueblos se preparen ante lo más posible ante aquellas calamidades entonces sea que viene una tormenta sea que viene la sequía sea que vienen enfermedades y entonces pues lo menos que hay que hacer pues es intentar resolver un poco aquellas o aminorar diríamos aquellas circunstancias y por eso nos dice Alfredo López Sostin pues lo que buscaban era una vez que el adivino estos adivinos habían anunciado que esto podía ocurrir o que esto iba a pasar pues entonces había que atender a las circunstancias y por eso se almacenaban los viveres para intentar soportar aquellas sequías o calamidades haciendo que quizás pues una de dos no fueran tan severas o bien no se presentaran esas hambrunas tan terribles de las que se dice pues estaba por llegar y por supuesto muy importante saber si estas circunstancias estaban dadas como como ya ustedes han leído aquí pues por causas del descontento descontento de alguien de alguno de los pisos de alguno de los dioses y entonces pues era necesario atender corresponder de aquella divinidad y hacer lo propio para que pues no estuviera tan enojado y la sequía no fuera tan dura o las enfermedades no no acabaran con todas las personas bueno no quise por supuesto dejar de de lado siguen siendo personajes importantes aunque este de los sueños tengamos casi no la información pero van a seguir ocupando un lugar importante y ya podemos hacer otro paralelismo ahí el estudio de los sueños o la o niromancia es también pues otra de las de estas técnicas de adivinación que se encuentran en muchas tradiciones culturales y que va a ser un corredor fundamental de impresiones sobre libros de los sueños durante el periodo colonial y bueno llegarán a nuestros días ¿no? todavía estoy segurísima que si se lo proponen y se van a buscar libros a algunas tiendas encuentran sí porque sí por lo menos cinco ediciones de así cinco ediciones distintas de la interpretación de los sueños no es nada nada difícil de acceder bueno es una lástima que no tengamos más allá de la interpretación de los sueños mesoamericanos pero bueno yo tengo ahí algunos datos para compartir con ustedes en la última sesión que no sonarán muy mesoamericanos y casi ya para finalizar volvamos a repensar esta figura del adivino volvamos a repensar esto del tener más o menos en el conocimiento popular la forma de adivinar la forma de interpretar la presencia de entidades sobrenaturales que tienen un mensaje que dar y que suelen ser mensajes que no van a hablar del pasado son mensajes siempre que están por llegar son situaciones circunstancias que están por vivirse que pueden en este caso ya vimos las que correspondían de forma comunitaria cuando la llegada de un cometa que si cayó le cayó el rayo al templo de Huesilopoztli etcétera y que se quemó solito que eran señales o esta ave con el espejo humeante de Tezcatlipoca traibimos una forma de mensajes de conocer el porvenir que tenían un impacto global que afectaban a toda la realidad conocida qué pasa cuando ciertas personas que no son adivinos o que no necesariamente son adivinos se encuentran con personajes sobrenaturales que se encuentran se presentan para dar un mensaje o que siempre está que es latente la posibilidad de un mensaje hacia el futuro con dos vías aquí vamos a ver de nuevo este elemento de la ambigüedad entre lo bueno y lo malo cuando estos personajes sobrenaturales aparecen noten la diferencia en contraste con los que vimos para el anuncio de la caída del pueblo del mundo conocido hasta entonces por los pueblos mesoamericanos a la llegada de los españoles que son siempre anuncios honestos en estos casos en estos ejemplos breves que voy a poner de entidades sobrenaturales nunca son 100% honestos esto me parece que es mucho más mesoamericano o por lo menos refleja muy bien esta ambigüedad de lo bueno y lo malo que permanece en la adivinación el resultado el mensaje que van a dar estos personajes puede ser o súper bueno las cosas bien o medio malo o funesto las primeras veces que yo leía estos textos pensaba pónganse de acuerdo a la letra siempre dice pues es una buena es una mala señal porque puede representar que la muerte pero también se dice que podía ser que la persona podía irle bien entonces suena un poco confuso la clave está en observar a a las personas que si bien no son adivinos tienen los elementos de la interpretación mágica y si los traigo a colación es número uno porque saber leer la presencia de estos personajes es una forma de técnica de adivinación dos porque la presencia de ellos mismos ya es el anuncio de algún mensaje si por regla sabemos que la adivinación está dada por la posibilidad de preguntar a las divinidades cuando ellas solitas se presentan algo tienen que decir y en estos casos siempre es hacia el futuro es decir siempre es del plano del adivinar del conocer del revelar algo que permanece oculto como ocurre en general con la aplicación de la adivinación la búsqueda de eso que se pasa y tercera razón porque nos va a ayudar a seguir reflexionando sobre lo que es ser adivino hace rato les decía todavía no ha tocado el rollo de bueno dijimos que nacían en cierto día los que iban a ser tlacatecolos y bueno ellos eran pues también adivinos pero qué pasa con el resto de las personas qué pasa con algunas personas y voy a introducir ya este este término de tener el don para algo tener la sangre para algo tú naciste con la sangre ligera y por eso siempre te asustas de tener la sangre más dura fuerte no a ti nada te asusta tú tienes la sangre bien fuerte no tú cuando cocinas nada de lo que haces pica aunque le pongas chile tiene la sangre dulce bueno tal vez les suenan un poco familiares estas frases y tienen que ver con la caracterización con la forma en la que se concibe a la persona pienso que parte de la respuesta la vamos a encontrar nuevamente en el sistema de creencias donde ya sabemos cuando hablamos un poco al inicio esta parte ligera esta parte pesada pero sobre todo la posibilidad de no olvidar que los seres humanos finalmente son criaturas hechas por los dioses es decir que tenemos algo de la divinidad dentro de nosotros ese algo dentro de la divinidad bueno creo que nos sirve ahora para repensar cuando un compañero que nos hacía la pregunta sobre otredad compartimos elementos divinos con los dioses definitivamente son parte de nuestra cultura de nuestra identidad el término de otredad no lo podríamos usar porque son son parte de nosotros no nos son ajenos cuando hablamos de otredad hablamos de todo esto que nos es como súper ajeno a nuestra cultura que se pueden hacer paralelismos es verdad pero que no nos pertenecen entonces pensando en estos tres puntos para sumar a nuestra discusión veamos algunos casos en donde personajes sobrenaturales se aparecen siempre con la intención con la posibilidad y aquí está la clave del asunto la posibilidad de conocer de tener un cambio en el futuro de la persona el primero que tienen que tienen ustedes ahorita en pantalla es el encuentro de una serpiente muy particular una serpiente a todas luces sobrenatural que se llama maquiscoac maquiscoac es una serpiente que tiene dos cabezas esto ya es como ustedes lo saben muy bien y por eso está aquí puesta la imagen es contranatura por eso es sobrenatural es no es que tienes a la serpiente con su colita y las dos cabecitas no maquiscoac es de un mismo cuerpo sobrevienen salen las dos cabezas no tiene cola entonces este personaje sobrenatural con las dos cabezas con dos lenguas es una una aparición verdaderamente complicada es una aparición que puede anunciar el éxito es una aparición que puede hacer señalarle a la persona que puede estar llena de honores que puede conseguir grandes buenas aventuras en su vida o bien que puede morir o enfermarse en cierto momento el destino estará dado por la persona depende de la persona lo que entonces la serpiente le dirá y aquí está puesto el dibujito me gusta mucho porque está el brazaletito porque el efecto de adivinación la interpretación de la adivinación dependerá si la serpiente se enrosca se hace brazalete ella misma y Sagún nos dice pues es que esto no dice depende pero nos dice si la persona es es persona respetada si la persona es alguien que sabe dar consejos si sabe si es persona moderada bueno el camino será uno si la persona es opuesta a esta descripción ya se pueden imaginar el resultado el ejemplo nos sirve para señalar que es que son las cualidades de la persona las que le darán la posibilidad de un camino u otro siempre a partir del anuncio de la presencia de este personaje sobrenatural este animal sobrenatural y que entonces le va a permitir conocer su futuro es una serpiente que rara vez aparece pues si no que por lo tanto no no es fácil de encontrar no se le puede invocar no se le puede invocar realmente ella tiene que salir entonces es el paso libre de ciertas entidades sobrenaturales haciendo una suerte de de anuncios en el caso de esta serpiente es todavía mucho más específico el tipo de futuro que la persona podría obtener y esta se llama huapetlata es una serpiente una una suma de serpientes que andan juntas entretejidas como si fueran estera y la cosa es que debe ser terrorífica encontrársela porque no es suficiente con que te encuentres muchas serpientes entretejidas ellas al encuentro de algunas personas ahí está de nuevo a quien se le va a aparecer al encontrarse con la persona inmediatamente huapetlata se forma como asiento de tlatoa por eso está aquí el dibujito entonces traten de imaginar la escena no es la estera así como está se está medio moviendo están las cabecillas por todos lados porque esto está tejido con serpiente y aquí viene la posibilidad dual de la adivinación una de dos o en verdad te sientes y estás convencido que tú puedes ser tlatoani o sobreviene la muerte si la persona al encontrarse con huapetlata no se fija de que está hecha sino ve es capaz de ignorar diríamos de no temer a las cabezas de las serpientes y se sienta sobre el asiento que está hecho el destino le está diciendo la adivinación en este caso es la lectura de la adivinación es que te vas a convertir en tlatoani o que vas a a merecer que vas a tener te vas a convertir en un en señor pero si la piensas si dudas si al mirar el asiento tembeleque de serpientes como que empiezas a mirar la descripción es bellísima en náhuatl dice como que ves el tejido como que ya te estás viendo que son serpientes y no te sientas el anuncio será la muerte no vas a tener ningún honor y no vas a tener este por eso están aquí las dos opciones no va a pasar y perderás la vida aquí tal vez es bueno claro el que está destinado para ser tlatoani a lo mejor es el al que se le va a parecer en las fuentes no tenemos un solo dato de que a alguno de los tlatoani se le haya parecido Coapetla no obstante tenemos la descripción de que esto podría pasar entonces ¿quién hace para ser tlatoani si no es dentro de la familia de nobles a que se le pueda parecer Coapetla nacer con con algo tener la posibilidad o la predestinación ¿no? de llegar a ser un tlatoani bueno este ejemplo me parece bien bonito por eso terrorífico eso sí yo no quiero ser este señora de ningún lado así estoy bien y tenemos otros personajes sobrenaturales que van a irse al extremo de este terror hasta ahorita con Toy el terror que podría parecer el asiento de serpientes no es para nada para nada en causa del pavor como lo vamos a tener con algunos personajes y aquí tenemos uno de ellos que me parece que es el más de los más terroríficos de todos se le llama este agüero que está así descrito como dentro de los principales agüeros que tenían en el México prehispánico por lo menos en el centro de México está descrito así lleva por título hacha nocturna y se trata que a ciertas horas ya entrada la noche se oye como golpea un hacha sobre la madera pero un hacha descomunal y entonces la pregunta es pero ¿quién anda con un hacha a estas horas de la noche? de nuevo será la persona será la forma en la que se concibe la persona lo que determinará lo que pase con el hacha nocturna si es alguien con temor bueno seguramente le dará susto seguramente el anuncio no será agradable porque se pensaba que era uno de estos personajes por los cuales Tezcatlipoca andaba por ahí entre los caminos entre los pueblos si alguien no era capaz de acercarse y buscar al hacha nocturna y hablar con el hacha nocturna se llenaría de miedo y luego entonces pues tal vez alguna desgracia le pasaría o por lo menos el espanto le quedaba por mucho tiempo pero si era valiente y quería buscar algún don por parte del hacha nocturna lo que tenía que hacer era buscarla pero buscarla no es suficiente la tenía que perseguir allá donde sonara tenía que ir a buscar y corretear a ver dónde estaba el hacha nocturna y luego se oía en otro lado y córrele a buscar al hacha nocturna el que es valiente no es con solo voy a ver si está como en las pelis de terror no es perseguir al hacha es decir cambiar un poco los roles y entonces ahora ser tú el que persigue como ser nocturno persigues a otro y cuando se le daba alcance al hacha nocturna esta era la figura que se encontraba un cuerpo sin cabeza con la abertura del pecho enorme y el sonido del hacha estaba dado por el cuerpo que se abría y se cerraba con violencia es verdaderamente terrorífica la imagen y quien era valiente podía hacer varias cosas podía exigirle le podía pedir que le diera espinas una metáfora sobre el éxito sobre la la batalla que le diera dones que iban a representar y luego entonces en el futuro buena aventura para para la persona o bien para dominarlo por completo esto si está de peli de terror tenía que meter la mano en algún momento dentro del pecho del hacha nocturna y arrancar el corazón les digo que está de peli de terror y arrancar el corazón y con esto lo obligaba no se lo podía llevar con esto era para obligarlo a hacha nocturna y decirle que le diera algunos dones a veces a hacha nocturna le dice bueno te doy este no se acuerdan de esto vamos del regateo que se hace en México bueno hagan de cuenta regateaba y entonces el valiente le dice no dame dos yo quiero más hasta que finalmente convencía al hacha nocturna y se dice que la persona pues salía con algunos bienes o podría esperar algunos bienes bueno encontré esta personificación también muy linda y artística aquí justamente tomándole el corazón a hacha a la hacha nocturna un clásico que es el envoltorio humano y esto tiene jiribilla porque nos va a llevar hacia nuestros últimos sesiones la aparición de un envoltorio humano que andaba gimiendo y dando vueltas pues también era era una posibilidad y también era una de las formas se dice una de las formas por las cuales Tezcatlipoca pues andaba andaba dando la tarde noche del del muerto se dice que lo mismo la persona podía si era valiente y se enfrentaba a él pues le podía dar alguna gracia el que no pues ya se podía quedar con el augurio de muerte porque eso es lo que anunciaba la presencia de un envoltorio la presencia de un difunto o de un muerto y esta figura en la figura la aparición de fantasmas difuntos o fallecidos va a permanecer en el tiempo y creo que hoy tenemos una inmensa narrativa sobre encuentros con aparecidos dentro de los animales que no eran necesariamente sobrenaturales pero que podían anunciar un porvenir no muy alentador pues está el que hoy como llamamos pinacate pinahuistli y quise ponerles el texto así nada más para mostrarles cómo en el encuentro con estos seres en este caso no sólo sobrenaturales como en Hacha Nocturna o en Maki Squat hay un diálogo y esta es la parte mágica de las personas que no necesariamente tienen que tener un oficio de adivinos y anotamos esa característica a nuestros a nuestras reflexiones dialogaba con el pinacate pero de una manera muy particular le dice le pregunta y a qué vienes hay una un diálogo muy directo hay a veces hasta una cierta burla en este caso el colgarlo ¿no? colatarlo con un con un cabello y esperar esta es la técnica mágica colgarlo y esperar si al amanecer ya no lo veía entonces se manifestaba mal agüero al contrario si estaba ahí colgado se ponía tranquilo su corazón porque entonces no pasaría nada tiene que hacer un tratamiento mágico para comprender la presencia y entonces adivinar a qué ha venido a dar un mal agurio o a medio pasar la intervención de la persona es la que puede modificar esta técnica mágica es la que puede dar la posibilidad a que no sea del todo un agurio negativo por eso entonces la incursión verbal va a ser una de las técnicas que van a ir de la mano también con las personas que incluso no sean adivinos y esto está dado por el sistema de creencias donde hemos visto que el cuerpo tiene un valor diferente que la forma en la que se concibe el cuerpo da la posibilidad a pensar en técnicas mágicas básicas o bien en la posibilidad de aprender técnicas mágicas mucho más complejas donde será la voz la enunciación la que podrá hacer jugar un papel ya antes habían salido algunos ejemplos donde habíamos hablado de la evocación y de la invocación bueno pues sin duda alguna eso conjuntado a las acciones corporales nos darán una por lo menos una base de técnicas mágicas de acceso a la magia y es que para que la magia funcione no es suficiente con que el adivino crea que puede ir a otros estados o puede ir y conocer a las entidades y pedirles fuerza o intervenir en el espacio tiempo los pacientes quienes para quienes se trabaja la magia tienen que ser partícipe del sistema de creencias no solo el adivino tiene que creer el paciente también tiene que tener una liga relativamente fuerte relativamente constante con el sistema de creencias para que la magia tenga entonces sí un ejercicio completo para que las técnicas sean recibidas e interpretadas no solo por el mago o el adivino sino también por el paciente si esto no ocurre no hay una correspondencia entre el sistema adivinatorio y entre donde se aplica el sistema adivinatorio para quien va a trabajar para quien va a dar un porvenir para quien va a dar una interpretación si esto no ocurre el círculo no se completa y no tenemos un sistema adivinatorio y no tenemos técnicas entonces de índole adivinatorio o bien base mágica para la adivinación bueno con eso en mente terminó esta sesión y nos preparamos para lo que nos va a recibir una vez sobrevenida el inicio de la colonia muchas gracias al contrario doctora muchísimas gracias por este cierre con esos seres sobrenaturales es increíble pues todo este este recuento y toda esa pues versatilidad que pueden tener estas figuras fantásticas antes antes de cerrar pues bueno le voy a regresar a el comentario que había dejado David Villagómez antes del receso donde dice muchas gracias le agradezco tuve dos abuelas una partera y la otra que hacía amarres por eso me llama mucho la atención el tema ayer esto de los objetos mágicos las manos el manejo de las plantas y la personalidad de estos especialistas es fascinante muchas gracias y muchas gracias perdón que te interrumpa y nada más para decir que sí precisamente no sólo porque nos interesen estos temas es que vamos a llegar a ellos de una u otra forma sino porque esta forma parte de la cultura de muchos de nosotros tal vez no de todos pero sí vamos a decir que una buena mayoría tenemos algún contacto quizá desde la niñez alguien le hicieron una limpia o como esto que alguien de nuestros parientes formaba parte del sistema médico de alguna tradición y pues eso hace que nos sea mucho más cercano y nos toca diferente creo que por esto también nos va a hacer que veamos diferente a estos especialistas efectivamente doctora pues es que todas estas cosas llevan nuestra mente a tantos ejemplos cuando hablaba de los animales yo me acordaba muchísimo de la mina del edén en zacatecas porque está llena de ex votos al santo niño de atocha y fotografié muchos de ellos y uno que llamó mucho mi atención y ahora volvió a mi mente es donde le agradecían al santo niño por haber encontrado a la vaca entonces en el ex voto está pintada la vaca y bueno pues es que entender lo que puede significar para una familia una vaca la leche el queso o los huevos con las gallinas o igual la leche con las abras entonces perder un animal puede ser tanto porque les da sustento como porque sea un animal doméstico que tiene nombre que es la mascota no sabemos todo lo que puede representar porque no tenemos esa esa cercanía a veces en las grandes ciudades a estos ejemplos no nos es tan tangible pero sin duda alguna en otras poblaciones pues menos urbanizadas los animalitos domésticos siguen siendo parte esencial de la vida de las comunidades bueno pues cerramos entonces ahora sí con esto muchísimas gracias a todos por haberse conectado y pues mañana mañana continuamos con todo este bagaje cultural en torno a magos adivinos y curanderos que tengan todos una excelente noche y cerramos con esto nuestra sesión de hoy hasta mañana hasta mañana espero que no sueñen con el hacha por favor está tremendo sueñen lindo descansen y muchas gracias a ustedes muchas gracias para servirle doctora hasta luego